Hay un importante número de actividades mineras que tienen una importancia fundamental como recurso, como materias primas, como son los yesos, las propias extracciones de áridos, la sepiolita, las calizas, las arcillas para la industria de material de construcción. Y hemos recogido en una publicación con la colaboración de Endesa y del Grupo Sanca, una publicación muy didáctica, hablando de los recorridos de la minería por Aragón. Con la caída de la construcción, pues las empresas están trabajando muchas al 50% de la capacidad. Esta es una publicación didáctica que pretende poner en valor esa actividad minera, ese compromiso de las empresas mineras aragonesas, agrupadas en la agrupación minera aragonesa, AEMA, sobre todo que están trabajando mucho los temas medioambientales y desde luego seguir apoyando desde el gobierno de que se mantengan esas explotaciones mineras que son claves.